No sé cómo acabaremos Cómo acabaremos Cómo acabaremos Cómo acabaremos Cómo acabaremos E.K. Mr. She likes it E.K. Mr. Spicy E.K. Mr. Spiggy and I like it She fucks me like I'm an alien E.K. me la traigo pa' España la saco de Cali E.K. yo soy la con el final aunque vaya pa'l Grammy E.K. I'm getting so deep That's what I need to like Tú sientes for me Cómo acabaremos allí Aquí tenemos más que nervios Mira pa' donde nos vemos Mira tú ponte pa' ellos No sé cómo acabaremos Cómo acabaremos Cómo acabaremos Cómo acabaremos Cómo acabaremos Cómo acabare Cómo acabare Cómo acabaremos Cómo acabaremos Cómo acabaremos Cómo acabaremos Cómo acabaré, cómo acabaré, cómo acabaré Nadie sabe cómo acabaremos Pero el fajo en la casa trajemos Lo que cuentas me suena a hierbo Cabrón mírame, tú no eres enfermo De seguro me llevas tu ho Pero en serio no quiero a tu ho Mi gente gang, we ready to go I'm about that, tú quieres y ya no Cómo acabaré, eso ya lo veremos Hasta que nos peguemos No sabes lo que es bueno Aquí tenemos más que nervios Mirá pa' dónde nos vemos Mirando concentro de pa' ellos No sé cómo acabaremos ¿Cómo acabaré, cómo acabaré, cómo acabaremos ¿Cómo acabaré, cómo acabaré, cómo acabaré, cómo acabaré ¿Cómo acabaré, cómo acabaré, cómo acabaré Como acabaremos Como acabare Como acabare Como acabare Gracias por ver el video.